La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últicos La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últicos 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 La alegría de la preocupación No padecer en nuestro el porvenir De lo debo estudiar Mis esperanzas de ver La pruebo en un día La alegría de la preocupación No padecer en nuestro el porvenir De lo debo estudiar Mis esperanzas de ver La pruebo en un día La alegría de la preocupación La alegría de la preocupación La alegría de la preocupación La alegría de la preocupación